En la tría de Mafalda hay protagonistas y antagonistas. El hilo conductor es la amistad, pero entre ellos tienen relaciones diferentes según sus formas de ver la vida. Algunos coinciden y dialogan en el mismo sentido, otros a veces están de acuerdo y otras no, mientras algunos otros discrepan cada vez que reflexionan. Mafalda tiene seis años y tuvo su debut oficial en primera plana junto con su madre, Raquel, y su padre. Mafalda se lamenta de la falta de libertad de su madre, que es ama de casa, mientras que al padre le hace preguntas existenciales. Felipe es su primer amigo. Ella le cuenta todos sus planteos sobre el mundo. Él es paciente y entre ellos comparten charlas profundas. Manolito, ella le critica sus ideas capitalistas y él no entiende los planteos de ella. Susanita, Mafalda no tolera las ideas sin compromiso social de Susanita. Miguelito, comparten la profundidad de las reflexiones y él le consulta sus dudas existenciales. Guille, es el hermano menor de Mafalda. Ella lo contiene y lo defiende. Libertad, Libertad encuentra en ella una gran receptora de teorías propias y ajenas, pero a Mafalda le sorprende su complejidad. Felipe se enoja cuando Manolito no entiende los juegos y cuando es torpe. Ella está enamorada de él, pero él se siente ahogado por ella. Felipe se asombra con las ideas de Miguelito, y Miguelito piensa que Felipe es un buen tipo. Felipe observa perplejo algunas conductas de Guille. Comparten juegos, pero Libertad arruina la magia de la imaginación. Ella lo provoca y él responde a sus agresiones. Manolito piensa que Miguelito es ingenuo. Manolito considera que por ser chico, Guille es improductivo. Libertad lo critica por sus ideas capitalistas. Susanita lo provoca y él se queda nonadado con sus peleas. Susanita es sobradora con Guille, y él se agota con sus ideas de ser mamá. Susanita se irrita con su complejidad, y a Libertad no le cae bien su modo de ser. Miguelito, al igual que Guille, quieren ser grandes. Libertad es la única que lo deja pensando. Como es bajita, Libertad se planta autoritariamente como mayor. Sin embargo, a Guille le cae bien cuando critica a los padres. ¡Gracias!